Hoy la PUC fue multada por Indecopis con más de 200.000 soles, específicamente 55.000 por cobrar intereses superiores a los permitidos y más de 184.000 por emplear prácticas intimidatorias de cobranza. Esto se da albedo de que en 2018, a raíz de un reclamo hecho ante esta misma entidad, la comunidad estudiantil de la PUC tomara conocimiento de que se hacían cobros ilegales cuando alguien no pagaba sus derechos académicos a tiempo. Se cobraban 15 soles de penalidad hasta el vencimiento de la siguiente boleta y medio crédito de recargo después, pese a que la legislación vigente indica que solo se pueden cobrar los intereses legales del Banco Central Reservado del Perú. Esto afectó seriamente a las familias de quienes estudiamos en la universidad. Hubo personas que en un solo semestre pagaron más de 1.200 soles por concepto de recargos. En 2018, a iniciativa del propio rectorado, se devolvió gran parte de los montos cobrados en exceso y hubo personas a las que se devolvió más de 6.000 soles. Lamentablemente, la devolución solo alcanzó los últimos dos años en ese momento, es decir, 2017 y 2018, y según Indecopy, todavía hay personas a las que no se ha devuelto lo cobrado ilegalmente. La comunidad estudiantil no ha sido informada de que haya habido responsables ni sanciones internas. Por el contrario, la política de cobros ilegales fue justificada por el ex rector, quien mencionó que desde el 2012, a partir de los problemas que se tuvo con la Iglesia Católica, las autoridades tuvieron miedo por la sostenibilidad económica de la universidad y por ello se vieron en la imposibilidad de cumplir la ley. El rectorado actual no ha seguido esa línea argumentativa, pero sí ha apelado a la resolución de Indecopy. Como estudiantes, nos preocupa que el monto de la multa pueda ser usado por la universidad como una excusa para aumentar sus precios en un contexto en el que nuestras familias se ven afectadas económica, mental y sanitariamente por la pandemia. No es justo que la comunidad estudiantil sea quien pague el precio de malas gestiones pasadas.